Hola amigos, hoy para lectura vamos a leer o escuchar el libro llamado Las Cuatro Estaciones. En este libro, el autor menciona diferentes actividades que pueden hacer en cada estación. Si quieren leer el libro, van a abrir este enlace aquí. Aquí dice para leer el libro. Haz clic aquí. Si quieren escuchar el libro, leído en voz alta, van a usar este enlace aquí. Para escuchar el libro, haz clic aquí. Mientras que leen o escuchan el libro, quiero que piensen en algunas de las actividades que menciona el autor. Porque el próximo día van a escribir acerca de ese tema.